Qué gustazo verte, Michelle, a los tiempos. Qué gusto, qué chévere. Nos vimos hace casi dos años en el evento del Nico Muñoz en Cuenca. Evento muy lindo, ciudad hermosa. Sí, no, pasamos lindísimo. Qué locura, nos trataron súper bien. Sí, pasamos súper, súper chévere. Y sabes que es súper chistoso porque ahí le conocí a Matthew, el cual es una gran amistad. De hecho, soy fan de él, estoy pendiente de todo lo que está haciendo. Y cuando le conocí a él también me di cuenta por qué están juntos, ¿no? Como que tienen un mismo norte, son personas que admiro muchísimo, que tienen valores alineados. Y que me decían muchas cosas contraintuitivas. Que siento que tú eres así, eres una mujer contraintuitiva. Sí. Que al final del día vas en contracorriente a muchas cosas que están medio desestablecidas por tradición en la parte desde emprendimiento hasta temas culturales. Pero que al final del día nos ayudas a ver cómo podemos impactar de forma positiva en este mundo. No, a veces es justo ir en contracorriente un poquito. Quería que me cuentes un poquito. Tú te vas a estudiar Derecho, ¿no? Es súper linda esta historia de cómo sales del país. Bueno, es un poco agridulce realmente como tú lo cuentas. Y vas a estudiar Derecho fuera del país. Pero este camino eventualmente te lleva a ser una emprendedora social. Entonces, no sé si nos puedes dar como un resumen de cómo pasas de un lugar al otro. Creo que esa es... Y es lindo empezar con esa pregunta porque creo que para mí es una linda historia de contar porque por un lado sorprende mucho reinventarse a los 30 y pasar de ser abogada de derechos humanos, empresaria. O sea, no es algo que sucede mucho. Pero para mí tiene completo sentido por el camino que yo decidí que iba a tomar. Entonces, y a veces lo cuento así, ¿no? Hay dos capítulos y en realidad estoy empezando un tercer capítulo en mi vida profesional. Entonces, digo, mi primer capítulo fue como una abogada de derechos humanos. Muy apegada al concepto de justicia, de injusticia, de buscar apoyar a quienes no tienen acceso a sus derechos, a quienes el sistema les está fallando, hacer esa contraparte al Estado, ¿no? Trabalé muchos años con... Bueno, son siete años, los primeros siete años de mi carrera en realidad con refugiados. Pero no la típica manera en la cual se trabajaba con refugiados en esa época, pues el refugiado era igual a ayuda humanitaria. Entonces, eran las organizaciones que dan las funditas de arroz, ayuda, unas carpitas, algo para ayudarte a esos primeros días que llegas sin nada. Y incluso en ese momento yo ya estaba trabajando contra corriente, ¿no? Y decía, pero miren todos los millones que se van a darles arroz, las bolsitas de arroz, los víveres, las ayudas como humanitarias. Está bien el momento hasta que te estabilices, pero no puede ser esa la única estrategia que tenemos como sociedad para tratar con los refugiados, cuando en realidad el problema es mucho más profundo. Yo conocía refugiados tras refugiados que son casi por un filtro natural, muy triste, la gente más emprendedora, la gente más recursiva que yo conocía. ¿Por qué? Porque son los que lograron escapar. Los que no son tan recursivos, los que no tenían esa red, los que no son tan resilientes y adaptables, lastimosamente no sabemos qué pasó, pero se quedaron en su país originario, pues no lo lograron. ¿Hay alguna historia que te acuerdes sobre algún refugiado que te haya impactado, que te haya motivado a seguir en este tema? Muchas. Sí, me imagino que son muchísimas. Yo creo que por mi propio proceso también como casi que lo intento bloquear porque son historias muy tristes, ¿no? Sí, sí, sí. Pero sí, o sea, creo que no es una sola historia, pero es en mi caso, por ejemplo, cuando yo empecé, estudié Derecho en Inglaterra, mi idea era irme como a Irak, Afganistán, que era donde más trabajo había. Y me dicen, no, pues en Ecuador, en tu país, hay mucho trabajo. Y venían muchos refugiados de Colombia. Y esto estaba un poco desapercibido para ti en ese momento. O sea, yo lo tenía mapeado y en cuenta, pero cuando me mostraron las estadísticas, pues Ecuador era el país en todo nuestro hemisferio, ¿no? En el hemisferio occidental que más refugiados acogía. En todo el hemisferio occidental. Y eso, para los ecuatorianos, no era realidad. Para los colombianos no les convenía, ¿no? Políticamente hablando, decir, nosotros emitiendo refugiados, ¿cómo? Y para el otro, o sea, para el gobierno, para el Estado, tampoco le convenía. A nadie le convenía que existan esta gente, pero las agencias internacionales estaban ya claras de eso. Entonces, claro, yo escuchaba muchas historias hermosas de, qué sé yo, madres colombianas que decidían, ¿no? Y escuchaban que a la vecina se le llevaron sus dos hijos de 12 años, de 13 años, de reclutamiento forzoso. Y ella dijo, no, a mí no me va a pasar eso. No se van a llevar a mi niña. Entonces, como que, ¿no? Estaban atentas a las señales sociales y de violencia que le estaba sucediendo en estas áreas tremendamente rurales. Y agarraban todo y se iban. ¡Qué talante, qué manera de poder tener esa decisión! Y sin saber a dónde van a llegar, de alguna manera llegaban a mí, a la organización que tuve el honor de ser la fundadora, directora aquí en Ecuador. Y era hermoso para mí poder, no sé, atender a estas mujeres, hombres, familias, que nos daban todo para poder seguir adelante. Entonces, claro, yo les veía y decía, esto puede trabajar perfectamente, puede manejar empresas que está mucha gente que no lo hace bien, ¿no? ¿Y por qué no lo hace? La respuesta era, porque no tengo el permiso de trabajo. Entonces, a eso me dediqué yo, como abogada de derechos humanos, inicialmente, a ayudarles a tener los papeleos, su visa de asilo, a la cual ellos tienen derecho. No estaban pidiendo ni rogando, sino solicitarla, porque ese es su derecho internacional. Y para que puedan trabajar a mucha honra y nadie les moleste, para que sus hijos puedan acceder a la educación y nadie les moleste, y puedan reconstruir su vida basado en su propio trabajo, y no que tengan que estar, pues, cada día, cada semana, con su tarjetita, viendo que lo regalen, una bolsita de arroz. Ese es un ciclo horrible en el cual estábamos metiendo a los refugiados, y que ahora, pues, después de muchos años de trabajo, no solo míos, en una red internacional, de gente que trabajaba por darles el derecho legal a autosostenerse a los refugiados, pues, es muy lindo ahora ver que hay todo un movimiento global del derecho al trabajo para refugiados. Entonces, en ese mundillo andaba yo, y te respondo a la otra parte de la pregunta. Claro. Antes de que vayas a la edad, escuchaba la historia de una típica madre colombiana que pasó por este proceso súper doloroso, y se me vino a la mente la historia de Neisy, Neisy D'Ajomes, nuestra medallista olímpica. Es muy parecida a lo que acabas de contar. Tal vez conocí a su mamá. Exacto. Es muy posible, claro. Y, por un lado, justamente el que Ecuador haya podido acogerla hizo que ella nos devuelva con una medalla olímpica, ¿no? Totalmente. Es algo hermoso, y qué linda labor que hiciste en ese proceso, ¿no? Estoy seguro que no todos tuvieron una historia como la de Neisy. Hay historias como tú mismo dijiste, súper difíciles. Pero qué chévere que, de alguna u otra forma, se ven estos ejemplos muchísima esperanza, ¿no? Sí. Que las cosas se leen bien. Y sigo teniendo ese compromiso. Tal vez no es un compromiso, pero es un compromiso conmigo mismo de, a pesar de todas las otras contranarrativas, la xenofobia, que es lo más simple, ¿no? Culpar al otro, al que es distinto, ¿no? De todos tus males. Entonces, yo digo, no, en realidad, todos los países que han acogido a refugiados, les va bien. Les va súper bien. Porque, de nuevo, están acogiendo a la gente que ya por filtro natural tiende a ser la más recursiva, más resiliente, la que va a sacar adelante a su país. Entonces, es eso, ¿no? Entiendo que grandes potencias mundiales realmente son países de refugiados, ¿no es cierto? Sí, obviamente. Y ni siquiera solo eso, sino también ponte a pensar también en los famosos Silicon Valley que mucha gente busca. Eso, ¿sabes? Eso sin migrantes, sin el talento global que existe, pues no hubiera existido nunca. En Silicon Valley no existiese. Entonces, creo que hay muchísimas cosas que hay que agradecerles a los refugiados por lo que nos traen y también por lo que nos fuerzan a nosotros mismos vernos al espejo y decir, ah, creo que podría yo también ser mejor. Gracias. 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 Gracias.